Raúl García se anima desde ahí, el disparo de Raúl García, gol, gol, gol del Atleti en el 62, gol de Raúl García, recibió muy lejos de la portería, se animó el futbolista de Andieti, desde fuera del área le pegó ajustado al palo, no sé si Titón pudo hacer algo más, pero la pelota acabó dentro, es el segundo del Atleti, marca Raúl García, Atlético de Madrid 2, el 6-0. Sí, gol inopinado, sorprendente para empezar la distancia, para continuar además el recurso del Navarro de golpearle con la zurda, y desde luego, si digo sorprendente, pienso especialmente en Titón, que no la vio venir, le vota mal, le vota cerca, Karol además no lo podrá confirmar, pero se ha regado el césped del Calderón durante el descanso, y eso pues a lo mejor...